Los amorosos Del poeta mexicano Jaime Sabines Los amorosos callan El amor es el silencio Más fino El más tembloroso Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son los que cambian Los que se olvidan Parará, parará, papá, papá Los amorosos callan El amor es el silencio Más fino El más tembloroso Es insoportable Los amorosos buscan Más fino Más fino Más fino Más fino Su corazón le dice a veces Que nunca lo encontrarán Por eso lo encuentran Solo buscan Busca, pará, papá Los amorosos Andan corriendo Porque están Solo, 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 solo Solos, 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 solos Entregándose a cada rato Llorando porque no nos pueden salvar el amor Entregándose, dándose a cada rato Llorando porque no pueden salvar el amor Los amorosos Los amorosos callan El amor es el silencio Más fino El más tembloroso Los amorosos buscan Los amorosos Los amorosos son los que abandonan Los que cambian Los que olvidan Los amorosos viven el día No pueden hacer más No saben Siempre el paso siguiente El otro, el otro, el otro, el otro, el otro Son locos, 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 locos El otro, el otro, el otro, el otro Son locos, 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 locos Tienen serpientes en el lugar de brazos Sin Dios y sin diablo Salen de sus cuevas A cazar fantasmas Tienen serpientes en el lugar de brazos Sin Dios y sin diablo Salen de sus cuevas A cazar fantasmas A tatear el humo Serían de la gente que sabe todo De las que creen en el amor Como una lámpara De negotable aceite Como una lámpara De negotable aceite Como una lámpara De negotable aceite Los amorosos callan El amor hace el silencio Más fino El más tembloroso Los amorosos buscan Los amorosos buscan Solos, solos Solas, solos, solos, solos Solos, solos, solos Locos, locos, locos Locos, locos premiss box forbes Brazos, brazos, brazos Besos, besos Besos, besos Son dulces Besos, besos Son dulces Los amorosos callan El amor Es el silencio Es el silencio